Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un DIY. Y es que el otro día encontré unos pantalones vaqueros que tenía del año pasado que eran muy sosos, eran simples. Y se me ocurrió cambiarlos un poquito. Lo único que le hice es deslacharle el bajo. Como vais a ver, no son mis manos, son las de mi abuela, que es la que me ha ayudado a hacerlo. Pero vais a ver que es súper fácil de hacer. No se tarda nada y nada, espero que os guste el vídeo y os lo dejo con él. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la doblez del pantalón. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la doblez del pantalón. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la doblez del pantalón. El segundo paso es cortar el bajo en tiras verticales y comenzar a deshilarlo. Yo lo que he utilizado ha sido una aguja. No se tarda nada y nada, espero que os guste el apl назca nuevo. No se tarda nada. Y por último le realizamos un pespunte con la máquina de coser. Yo he decidido hacerlo porque así evitamos que se siga deshilando el pantalón, pero es opcional.